Desde ahora, La Bacana 105.7 presenta El Mañanero, lo nuevo y lo mejor. Ya, ahora sí, ahora sí, Cueli. Estamos de regreso en El Mañanero, un programa con varios segmentos. Este es otro de los segmentos que usted puede ver. O sea, no es solamente dos horas de parándola. Mira, vamos a recibir directamente desde Estados Unidos que se acogió el país para él. Manny Papeleta que está con nosotros, Manny. Hola. ¿Qué es lo que? Tranquilito, ¿qué es lo que, viejo? Muchas gracias por la invitación. Te tengo a Pimpollo aquí hoy. ¿Qué es lo que, Manny? ¿Qué es lo que? El Pimpollo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me quiero entregar, yo. ¿Por qué? Pero, espérate. ¿Por qué? Me escapé, me escapé, pero afuera está llevando el diablo. Quiero volver de nuevo para adentro. Boli, está duro aquí afuera. Sí, sí. Están buscando a alguien que se entregue. ¿Quién? Que se entregue conmigo. Pero, espérate, preséntame al pana. Estamos aquí, miren, ese es mi hermano. Jey Lapara. Nosotros hacemos el contenido juntos, ya lo que, cotorreando. Y estamos aquí, tenemos un show mañana, lo de Chao Teatro. Ah, sí. Pero vea que tú te has cogido con el país. Hoy. Hoy. Estoy cruzado. Hoy es viernes, saco, hoy es viernes. Tú te has cogido con todo el país, ¿verdad? No, no, no. No, convenir. Sí, pero se ha cogido. Sí. Vamos hoy en Panamá, mató. Sí, hicimos un show bacanísimo. Muchas gracias a la gente de Panamá. Ah, yo creía que era que había matado a la panameña. También. No, el que se va a entregar es él. Yo quiero entregar. Yo quiero entregar. Yo quiero entregar. ¿Por qué? Me escapé y no, quiero, quiero entregarme. Porque es que la cárcel está mejor que afuera. ¿Tú crees? Sí, 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 sí. ¿Por qué? Porque adentro de la cárcel hay muchos beneficios. Por ejemplo. Ah. Ahí tenía yo dos trabajos buenos. ¿Cuáles son? Digo, el último es bueno. El primero fue difícil, que era poniendo perlas. ¿Cómo? Ay, no. Va a seguir. Va a seguir. Diablo. Era bollero. Era bollero. Era bollero. Era bollero. El diablo. Abusador. ¿Cuál es la sorpresa? No, no, no. Déjame hacer una pregunta con eso de la cárcel. Manny. Diablo. ¿Qué debe hacer un hombre que tiene un casito? Un casito. Un bobito de la vida. Y va a tener que hacer un tres. Allá. Con su mujer afuera. ¿Qué debe hacer ese señor? Él debería ser inteligente y decirle, mi amor, tenemos que dar un tiempo. Tenemos que dar un tiempo. Vamos a terminar. Cero pecho. Claro, porque es que tú sabes que tú la tienes que mantener fría ahí para que te pongan lo de la comisaría, que es de su galletita, lo de la sopita, pero usted sabe que el tiempo que usted está haciendo en la cárcel se lo van a hacer ya adentro. Entonces aplica que él le diga, no eres tú, soy yo. Sí, sí, sí. Te lo voy a creer. Vamos a dar un tiempo. Con fecha y de todo. Es un tiempo con fecha y de todo. Sí, porque son tres. Claro. Para que lo sepa. En el caso mío, yo ando siempre con mi esposa. ¿Cómo? No, aquí. Ah, sí. ¿Cuántas veces usted cayó preso? Él cayó preso dos veces. La primera fue porque me dormía dentro de un vehículo saliendo de una discoteca. Ajá. Que no era mío. Cuidado, 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 cuidado. Oye, oye, a cualquiera le pasa. Ese trabajaba aquí. ¿Usted andaba con él? No, que es que los vehículos se parecen. A ese es para el que entra vehículo negro consecutivo. Ah, pero usted no puede salir todavía. Y uno sale medio prendido. Estaba abierto coincidencialmente. Ups. Diablo, estos tigres. El diablo. Aquí no se puede mandar nada por WhatsApp. No se puede mandar nada por WhatsApp. Algo le sacan un contenido. A todos y al otro. La mujer mía me voló encima. ¿Cómo va a ser? Vaina de celo. Vaina. Eso es todo un clásico. O de tiro, dos clásicos. Sí, sí, sí. Solo para entendedores del mañanero. Usted ya lo sabe. Oye, son malos estos muchachos. Son malos. Son malos. Por ejemplo, allá yo era encargado de concurso dentro de la cárcel. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo concurso, maestro? Ay, nosotros tenemos un operador ahí con supervisores y todo. ¿Y qué tipo de concurso hacían allá? No, eso pita más y... Con todo el telefónico, esa cosa. Sí, sí, sí. Me sacaste un televisor. Me sacaste un televisor. ¿O usted era bien cargado de llamar a la gente? Sí, sí, sí. Ah, porque cuando usted fue que me llamó el día que yo me gané algo, trabajando con Hochi, me dijeron que ganaste algo en el mismo golpe. Él trabajaba en servicio al cliente. Sí, sí. En servicio al cliente. Pero nada, todo eso, para uno ganarse la cama, por lo menos. ¿Cómo va a ser? Porque dormir en el suelo es difícil. ¿Y por qué usted ha dormido en el suelo? Nosotros dormimos 10 presos en una sola cama y tenemos que dormir en cuero todito. Ah, ¿y por qué? Porque nos caemos. Ahí tiene que ser uno dentro de otro. El guión. Se acababa de superar. Como los locos. Es que nos rebalamos, entonces. Ah, pues, ¿ustedes son Lego? Como los Legos, el Lego. Ellos están jugando Tetris. El diablo. No, no, por lo menos. Sí, sí, pero nos hallamos bien, porque hay que dar manifestaciones de cariño. Por ejemplo, yo conseguí una perra vira lata. ¿Cómo va a ser? Sí, sí. Una princesa. Yo le digo mi princesa. Ay, qué lindo. El cariño le digo mi tetilla. ¿Por qué? ¿Usted le hacía espacio a ella también en la cama? Abajo, sí, abajo. Siempre va a la cama. A ver, la pisamos sin querer. Ay, no. Pobrecita. Y de ahí me pisaron mis tetillas estos tigres. ¿Te pisaron? Mis tetillas. Mis tetillas, ¿qué se llama? Ok. Porque es una princesa. Ok. Es una princesa. Mis tetillas. Mis tetillas. Pero nada, estamos bien. También. Sí, sí. Yo quiero entregarme. Y ahora, pero ¿entrégase a quién? Entrégame a las autoridades. Pero ya usted está afuera. Ya usted debería estar pensando en rehabilitar su vida. Sí, un crecimiento. En un crecimiento. No, no. Pero yo quiero estar adentro. Yo quiero estar adentro. Afuera hay muchos problemas. Pero puede hacer... Y hay mucha gente que debería estar presa también. ¿Por qué? Por ejemplo, esos jodidos guachimanes que después que tú duras dos horas tratando de parquearte, le pone alarma, te desmonta, recógelo de adentro y él dice, no se puede parquear ahí. ¿De año sí? ¡Ah, sí! Sí, descarado. ¿Y tú tienes alguna preferencia en qué cárcel tú quieres...? No, fíjate que en la cárcel hay que cambiarle los nombres. ¿Cómo? ¿Por qué? Sí, sí, porque dime tú, en una cárcel se llama La Victoria. ¿Es verdad? ¡Ey! ¿Qué diablo? ¿Qué diablo? ¿Qué diablo? Coronate. Para que esté claro. Ahora, te digo algo. Ese debería ser como el logro más grande para un tigre de la calle. ¿Cuál? La Victoria. Si te graduaste con... Sí. Y hay otra que uno no puede reinsertarse en la sociedad. ¿Cómo? Por el nombre que tiene. ¿Cuál? Nahayu. ¿Es verdad? Nahayu. ¿Sabes qué voy a hallar ahí? Que no sea golpe. A nosotros nos da mucho golpe ahí adentro. Es verdad. Yo, de hecho, no oigo de un oído. ¿Qué pasó ahí? La tabana que me dio un sargento ahí. Nos maltrata mucho. Todavía ahí vemos los castigos de Dios comiendo arroz. ¿Qué? Ahí sí que le hacen así. Se levantaban por el cuero. ¡Ay, no! Y la comida es un castigo allá también. Nos dan papas con carne, pero no de animal. Nos dan una papa. Hay que esperar cinco segundos a que los gusanos salgan. Y vamos a hacer un plato. No prohibieron el carne. Dicen, hermano, muévanse. Nos prohibieron la bandera dominicana. ¿Por qué? Porque en una parte dice Dios, patria y libertad. Y libertad no quieren para nosotros. ¡Ah! Y una sopa boba para tranquilizarnos de noche. ¿Cómo va a ser? No hay de nada. Ay. Nada. Una sopa al intemperie. Eso no sabía nada. Un caldito. Y para bañarse, ¿cómo usted se hace? Allá nos bañamos sin jabón. ¿Por qué? Por el riesgo. Allá hay un tigre que le dicen Simba. Ya. Hay que descuidar. ¿Tú sabes por qué le dicen Simba? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el tío mató a su papá. Ya. Te lo hice, ¿viste? Sí. Siempre dio. Te lo hice. Siempre. Siempre. Pero hay gente que debería estar presa, ¿sí? ¿Cómo qué? Porque esa gente que salen en la mañana bien uniformadito, pero ponen una funda de basura arriba del capó del carro. Ay, sí, del vehículo. Y si dónde será que la va a botar, ¿no? En el primer policía contado ahí cae. Claro. Claro. Manny, hay un par de mujeres que deberían estar presa. Ay. ¿Cuál es su mesa? No, yo quiero que tú me digas. Ay. Este tipo de mujeres que por su comportamiento, tú dices, Bárbara, pero. Sí, su forma de ser. O lo mareo que te hacen. Tengo problemas. ¿Por qué te hacen gastar botella? Tienen con la de mito. No, mire, eso debería ser ilegal. Porque es que yo ayudo que el problema no es que la tengan, el problema es la mentira. ¿Cómo así? No, porque hay mujeres que no están interesadas, pero salen a buscar cena de gratis. Están buscando patrocinadores. Y tú sabes lo difícil que muchas tigres y a veces cogen prestados con heros. Es una inversión, la pinta. Pagaste la cena, que lavaste el carro que hiciste tú y cuando dieron la 10, 11 de la noche, me tengo que ir. La gente cree que no fue una inversión de tiempo. O el viejo, hoy estoy indispuesta. Pero se lo dicen tarde. Y estas mujeres que tú estás en la discoteca, tú la invitas, tú estás con los panas tuyos. Tienen un par de romos. Y ella llega y dice que ella no toma de lo que hay ahí. Que ella hay que buscarle otra vaina. Que hay que buscarle una champaña. Que hay que buscarle un vino. ¿Qué se hace con esas mujeres? No, esas mujeres tú las dejas en los comerciales. Sí, tú tienes que... Continuará. Tú tienes que continuar. O sea, aprende a beber lo que está en la mesa. No, porque tú no le dices que no. Lo que pasa es que el trago de ella nunca llega. ¿Qué es lo que tú quieres beber, mi amor? Tranquila, que te mandé a buscar eso. Pero dale ahí en lo que llega a lo tuyo. Y la mantiene ahí. Y después te dice, ay, yo no puedo mezclar. Pues sigue ahí todo. Sigue ahí. Pimpo, ¿tú sabes quiénes tienen que estar presos? Los amigos que te dicen, paga tú que yo te lo doy ahora. Sí, tienen que estar presos. Que yo te transfiero. Y te piden el cel. Dame el cel. Oye. Dame el cash-up. Dame el cash-up. Tu número de cuenta. El gancho más grande, yo te deposito mañana. Eso nunca pasa. Ese gancho es fuerte. Paga tú que no te con efectivo. Deben estar presos los amigos que te dicen que mi casa es tu casa. Pero cuando tú tocas abajo en el timbre no te abro. Es verdad. Desgraciado. Se da mucho allá. Cuando tú vengas aquí a la capital, ven, y quédate en mi casa durmiendo. Y te dicen, no, y en Nueva York se da mucho porque en Nueva York al tercer día dime. ¿Y entonces? No, porque lo que pasa es que mi casa es tu casa, pero no es para que te mude. Exacto. No es para que te mude. Pero no me llamo. Mi casa es tu casa para que tú me visites. Sí. O sea, Mato, ¿tú sabes quién tigre que está preso? ¿Quién? Esos tigres que te dicen, en cinco minutos estoy ahí, todavía no han cruzado el puente. Ya. Ya lo saben. Estoy de camino y se están bañando. Eso es como un desahogo también, ¿sí, verdad? Sí, sí, sí. Que yo sé. ¿Eso fue a ti? No, no, no. ¿Sabes quién fue? ¿A quién? Oh. ¿A quién? ¿A él también? También. Ándale. Ándale. Ándale, ándale. Mira, furia. Sí, sí, mira, las mujeres como Cintia que van al supermercado y se van comiendo la uva mientras hacen la compra. Sí, sí, todavía no la pagan. Sí. ¿Cómo te lo sabes? Tiene que estar presa. ¿Por qué tiene esa carita así? Sí. Ay, que no, que ya lo de ahí. Velo ahí. Que ella no come uvas. Y a lo que calla. Ella no come uvas. Que silencio. A lo que venga uno en el supermercado y después lo chivatean, también tienen que estar presa. Sí, a esos que te ponen el sello del cartón de huevos, arriba de los tres huevos que están rotos. ¡Ah! Los malditos tienen que estar presos. Es tu casa que te da cuenta que tienes dos huevos rotos. Ya lo sé. Uno pasa trabajo con los huevos, Mario. Los huevos son los más sufridos. ¿Tú sabes la diferencia entre un huevo blanco y un huevo rojo? Ay, Dios mío. ¿Cuál? ¿Qué se desarrolla? 15 racaíta. ¡Ay, Dios mío! Qué fuerte, qué fuerte están estos tigres. ¡Qué diablo! La sesión que no va a salir. No, 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 no. Oye, ¿tú sabes quién tiene que estar presa a la que se te mude en silencio? ¿Cómo es la que se mueve el silencio? ¿Cómo es la que se mueve el silencio? La que en la primera visita te deja el peine, en la segunda te va dejando el perfume. Ropa interior de un lado. Si tú daste cuenta ya la gaveta de arriba de ella, par de panty. Sí, sí, sí. Es verdad, es verdad. Oye, tú no dices nada, bueno, lo dejó, se le quedaron. Sí, hombre, sí, hombre. Pero nada, yo quiero entregarme. No, pues sí, sí. Pero entreguese. Entrégate conmigo. Ay, así le dijo Cuerdi ayer. ¿Qué pasó? No, no, no. Para que en la cama en vez de ocho seamos nueve. Muchas gracias, muchas gracias. Manny, vamos a recordar el show, el show de mañana. No, hoy, 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 hoy. Acatumbrado a grabar para el otro día. Sí, sí. Esta noche, la puerta abren a las ocho, estaremos presentándonos en Chao Teatro, cotorreando live, una producción totalmente diferente a la anterior, eso ya usted sabe, los esperamos. Es interactiva, ¿verdad? La gente participa. No siempre. No siempre. Pero siempre le hago un pequeño paso. Sí, sí. Ah, bueno. Y las que quieran ir al camerino, saludarte. También le hace un pequeño paso. Él le hace un espacio. El espacio comienza pequeño. Después de ahí nadie sabe. Ahí está mi mujer suplicando. ¿Qué? Boli, acompáñalo. Y me está diciendo, ay, que yo lo quiero adentro esta noche. No. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, Manny. Muchas gracias, Miguel. Nos fuimos. Gracias, Manny. Gracias, Manny. Gracias. Gracias, Manny. Gracias.